Lloras y no sabes por qué lloras Y ríes sin saber por qué reír Cuánto parece que has sufrido Aunque pocos son los años que has vivido Mas la vida en tu rostro marcó sin piedad La infelicidad Miras buscando allá en el cielo Una puerta de esperanza que se abra para ti Tienes la mirada confundida Y descubres que tu vida ya no es vida Mas yo sé que para ti hay esperanzas de vivir Y de sonreír Levántate y mira el sol nacer Que trae consigo un nuevo amanecer Levántate y mira el sol nacer Que trae consigo un nuevo amanecer Nuevas de amor Que anuncian que Jesús es el Salvador Te brinda su amistad Y te ama de verdad Siempre fue solo una quimera Esperar que alguien te diera un poco de su comprensión Nadie podía comprenderte Ni siquiera sus consejos ofrecerte Mas hay uno que ofreció su vida por tu libertad Por tu felicidad Corre y alcanza sin demora Esa paz que tanto añoras dentro de tu corazón Coge su dulce tierna mano Y al pensar sabrás que no es en vano Que su sangre mi Jesús en una cruz la derramó Tan solo porque amo Levántate y mira el sol nacer Que trae consigo un nuevo amanecer Levántate y mira el sol nacer Que trae consigo un nuevo amanecer Nuevas de amor Nuevas de amor Te anuncian que Jesús es el Salvador Te brinda su amistad Y te ama de verdad Levántate y mira el sol nacer Que trae consigo un nuevo amanecer Levántate y mira el sol nacer Levántate y mira el sol nacer Que trae consigo un nuevo amanecer Levántate Levántate y mira el sol nacer Levántate Levántate y mira el sol nacer Gracias por ver el video.